Kawaki, recupera el karma de Ishiki Otsuzuki, en unas de mis teorías, dije que Ishiki. Otsuzuki, regresaría, porque él nunca demostró su verdadero poder, en el manga 65, Kodese. Encuentra luchando contra Boruto y Kawaki, están dando un gran combate, pero Boruto cae al. Suelo, con un gran dolor en su pecho, son los efectos secundarios de las pastillas de. Amado, también Momoshiki intenta poseer de nuevo el cuerpo de Boruto, ya que en la. Conciencia de Boruto, Momoshiki le dice, que unas simples pastillas no detendrán. Convirtiéndose en Borushiki, Borushiki intenta acabar con Kode, ya que lo mira como un. Estorbo en sus planes, Kode intenta protegerse con Kawaki, pero Borushiki lo salva, ya que. Él necesitaba a Kawaki, para que el 10 colas lo devore, pero Kawaki intenta luchar. Contra Borushiki, pero Borushiki le va a partir los brazos a Kawaki, para que deje de. Molestar, pero en ese momento llega Naruto y Shikamaru y lo salvan, Naruto vería a. Momoshiki controlando el cuerpo de Boruto, en ese momento Borushiki se une con Kode, para. Acabar con Naruto, Kode logra atrapar a Shikamaru, Borushiki con un gran ataque, intenta. Matar a Naruto, pero Kawaki logra protegerlo, gracias a su karma, Kawaki logra obtener. De nuevo el karma de Isikyo Suzuki, así termina el manga 65, pero como Kawaki logro. Obtener de nuevo el karma de Isikyo Suzuki, ya que cuando Isikyo Suzuki se enfrentó. Contra Kachinkoji, Isikyo Suzuki tuvo que poseer el cuerpo de Jigen, por completo con. Su karma, gracias a esto Kawaki perdió su karma, esto pudo haber sucedido, es porque. Kawaki obtuvo el karma de Isikyo Suzuki, muy joven siendo solo un niño, el karma de. Isiki se había descomprimido mucho más en el cuerpo de Kawaki, Kawaki es más un Otsuzuki. Que un ser humano, a diferencia de Boruto, ya que el no lo obtuvo desde un principio, pero. Kawaki si, un receptáculo como Kawaki, al ser más un Otsuzuki en su ADN, lograría de. Nuevo despertar su karma, el manga 66, nos revelará el secreto del karma de Kawaki. Gracias por todo su apoyo fanáticos del anime, suscríbete y deja tu buen like, gracias a, todos, son los mejores.